¿Qué tal mi gente? Bueno, la verdad que no está siendo nada fácil para la monarquía británica las incesantes informaciones de última hora en torno a Harry, ya no sólo por todo lo turbulento con un rapero que estuvo en fiestas ilegales, donde había violaciones y demás, sino también estamos hablando ya de incluso torturas a animales en África con imágenes explosivas, con lo cual, ojito con Harry, porque esto creo que no va a gustar nada a la monarquía británica y que va a hacer mucha pupita. Así que mi gente, si os parece, vamos a comenzar con esta información. Y es que como os decía, con el tema este de la monarquía, con esto de los cánceres del rey Carlos III, de Kate Middleton, está haciendo que el rey, en este caso el príncipe Harry, esté en el foco mediático. ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? ¿Si Meghan Markle también va a ir? ¿No va a ir? ¿Si los va a visitar? Bueno, se quedó todo un poco en el aire y a medias, ¿no? Media horita con su padre, a Kate no fue a verla. Es verdad que en aquel momento no se sabía lo del cáncer y era como, bueno, te has operado, ya te he mandado un mensaje y listo, ¿no? Ya he cumplido, ¿no? Pero claro, ahora es más grave. El 8 de mayo regresa a Europa, viene al Reino Unido, veremos qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Bueno, según The Mirror, mirad, ¿no? Estas imágenes que al final, pues bueno, creo que son impactantes, ¿no? El príncipe Harry fue ascendido a la Junta Directiva de Parques Africanos y fijaros, bueno, al final, yo no sé exactamente qué estaba haciendo aquí. Vamos a averiguarlo ahora con este artículo. Y es que es fiero el titular, ¿no? El príncipe Harry enfrenta presión mientras la organización benéfica africana se ve afectada por nuevas y escalofriantes denuncias de tortura. Esto es lo malo de estos eventos que hace Harry, ¿no? Que tiene que saber si realmente a las asociaciones con las que él colabora, porque al final eso es un trabajo, si lo conoce bien o no lo conoce. Imaginad que a mí me llaman mañana para un evento, yo voy y detrás de eso hay una trama, ¿no? Pues puede, es precisamente lo que le habría pasado a Harry y siempre se ve envuelto en este tipo de cosas. Yo creo que sus asesores deben de mirar, hacer una auditoría antes de decir, no, no, antes de empezar a trabajar con vosotros, queremos ver qué hay detrás de esta organización. No vaya a ser que haya algo raro, algo turbio, y lo que se puede dar la sensación de que Harry es un amante de los animales, pasa a ser el titular todo lo contrario, que es un torturador, ¿no? Cuando realmente pues no es así, pero claro, es lo que se habla. Bueno, el periodista Olivier Benman dicen que el príncipe Harry debería revisar su papel en la junta directiva de la Organización Benéfica de Conservación African Parks después de que el autor publicara una serie de acusaciones contra la Organización Benéfica. El príncipe Harry podría enfrentar presión para renunciar a la junta directiva de una organización benéfica conservacionista africana después de que fue golpeada por una serie de especulaciones de acusaciones de abuso. El personal actual y anterior de African Parks ha revelado lo que sucede detrás de escena y ha afirmado que los guardabosques, ojito, armados, utilizan métodos de tortura para extraer información de los cazadores furtivos. El autor Olivier Benman realizó entrevistas como parte de una investigación de tres años sobre la organización que recibe financiación de la ayuda británica, multimillonarios estadounidenses y celebridades. Fijaros que dice financiación de la ayuda británica, multimillonarios estadounidenses y celebridades. Con lo cual aquí incluso estaría metida la monarquía y todo esto a sabienda de que Harry es la cara visible, ¿no? Su nuevo libro titulado Entrepreneurs in the Wild reveló el alcance de las impactantes acusaciones que estamos hablando de torturar a personas para sacar la información, o sea, y animales también se ha hablado, ¿no? El duque de Sasse fue nombrado presidente durante seis años antes de ser ascendido a la junta directiva de gobierno en 2023 como parte de sus nuevas funciones ha compartido la responsabilidad de supervisar la política de organización benéfica y supervisar su gestión de 22 parques nacionales en asociaciones con gobiernos de todos los países africanos. Fijaros que al final él en teoría tiene que supervisar y lo que ha hecho o no lo ha hecho bien o está siendo mal asesorado o le ha salido mal el trabajo, pero no habrá asesorado, no habrá investigado bien que al final hay algo aquí, digamos, un poco sucio, ¿no? Bueno, el libro escrito en holandés y publicado por Prometheus Asterdán se publicó después de que African Parks confirmara que se había iniciado una investigación sobre diferentes denuncias de violaciones y torturas por parte de sus guardias en la República del Congo. Bindman pintó un panorama desplegado por guardias forestales con un acuerdo de los gobiernos africanos para detener las antiguas tradiciones de las comunidades locales. El guardabosque Foster Calunga, que trabajó en el parque de Zabundia, Zambia, perdón, durante cinco años hasta 2022, alegó que él y sus compañeros de trabajo utilizaron un método de tortura conocido como campelgua o el columpio. No tenían ni idea de esto, ¿eh? Dijo que el abuso les ayudó a obligar a los presuntos cazadores furtivos en el Parque Nacional Liugua Plain a ofrecer información según informa The Times. Bueno, le dijo el autor, a veces usamos campelgua, que bueno, como acabo de decir, es una especie de método de tortura a estos furtivos. Luego atas a alguien con las manos y los pies atados detrás de su espalda, o sea, es decir, atados de pies y manos por detrás, o sea, lo dejas hecho una fe, de casa al revés, y lo cuelgas de un palo entre dos ramas, o sea, sobre tu propio peso. ¡Guau! Si encima colgado. Y luego lo haces girar mientras lo golpeas. ¡Madre mía! Pero tortura de lo último, de lo último, vamos, de lo más grave. No dura mucho porque duele mucho, evidentemente, porque si no la persona se va. Cuando se queda ahí, dice todo lo que quiere, incluso cosas que no sabe. Claro, cuando a uno lo están torturando, tú sueltas todo lo que sabes y más, ¿no? Sí, sí, fue él, fue él. Te quieres quitar el marrón de encima y es como, bájame de aquí ya, y mientras que se investiga o no se investiga, mátame, pero no me apaleen, ¿no? Bueno, African Parks cuestionó las acusaciones y dijo que Calunga había sido despedido por mala conducta grave. Dijeron que no sabían cuál era el método de tortura. Otras acusaciones del personal afirmaron que el enfoque abusivo para proteger la vida silvestre fue moldeado por instructores principalmente blanco y de Israel, Francia o Sudáfrica. O sea, ojito a lo que se está metiendo Harry y además es que él estaba en una posición bastante cómoda. Es decir, él podía haber investigado, haber, bueno, hecho su trabajo, seguramente él se hubiera dado cuenta y él, si lo hubiera paralizado, hubiera sido todo lo contrario. Lo hubieran puesto a él como el bueno de la peli, ¿no? Bueno, Etienne Coligua, que trabajó durante 10 años en el Parque Nacional de Garamba, en la República Democrática del Congo, dijo que veían a los cazadores furtivos como el enemigo que necesitaba para ser neutralizado. African Parks volvió a doblar la apuesta y dijo que Coligua fue despedido por cazar furtivamente un búfalo y un jabalí en servicio. Los parques africanos se jactan de tener un enfoque empresarial de la conservación. Llamaron la atención del autor, que quiso examinar más de cerca su ambición y sus estructuras. También se reveló que la organización utiliza acuerdos salariales como bonificaciones con enfrentamientos armados con cazadores furtivos. La organización benéfica confirmó que utiliza primos o incentivos primas, ¿no? Me imagino, está mal traducido para motivar a los guardabosques. Bueno, lamentable, ¿no? Bueno, Van Bemen comentó su hallazgo y dijo, Mi investigación muestra que African Parks es una organización opaca con numerosas acusaciones de derechos humanos en su contra, incluidas tortura y violación, pero que no está abierta a críticas externas. Creo que el Príncipe Harry y otros miembros de la Junta deberían cuestionar el modelo de la organización, su práctica, bueno, su forma de llevarla, ¿no? Y considerar sus propios roles. En respuesta a African Parks dijo que el libro tenía profundos defectos. La organización benéfica continuó. African Parks ha estado en funcionamiento durante más de 20 años con acuerdos a largo plazo, con 12 gobiernos soberanos diferentes y numerosas. Sí, pero también sabemos que en África, bueno, el machismo que hay, la forma de hacer las cosas, no son las más idóneas, ¿no? No en toda África, pero bueno, en gran parte, ¿no? Los derechos humanos, en fin, todo este tipo de cositas. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Creéis que va a tener problemas Harry con esta asociación? Un saludo.